¡Wooow! ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? ¿Se imaginan que yo fuera español? Sería muy raro Dale like a este video si te gustaría ser inmune a todas las enfermedades ¡Ey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más en el día de hoy Haremos un video triste Sí chicos, como lo vieron en el título La familia de Franklin Se ha contagiado Le pegó el chancro No, mentira ¿Qué me pasa en la cabeza? No, le dio el coronavirus Y no sé por qué me estoy riendo El punto es de que Otra vez me estoy riendo Maldita sea El punto es que en este video Vamos a descubrir Cómo carajos se contagiaron Así que sin más dilación Vamos a comenzar este video ¿Qué onda? Estamos aquí ya en GTA V Sí, obviamente nos encontramos con el buen Franklin El buen Trevor Y el buen Michael Lo que haremos en esta ocasión es bastante simple Primero quita... ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Está borracho! Trevor está borracho Para variar Siempre está borracho Trevor No sé por qué ¿Verdad Trevor? ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué carajo! ¡Trevor! ¡No! ¡Sal de ahí! ¡No te ahogues bro! Tienes que salir Perfecto Ven por acá amigo mío ¡Qué carajo! A ver Vamos a aventar a Michael A ver qué sucede ¿No? A ver qué sucede ¡Oh! ¡Wow! Se acaba de pegar en la... En la mollera ¿No? En la cabeza Ahí está ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué carajo! Última oportunidad Vamos a ver qué tal ¡Oh! No lo podemos tirar Creo que es inmune ¡Oh! Ya lo tiramos Es que como que tenía un poquito de calor Por el traje ¡Oh! ¡Vean eso! La camisa de Trevor Cambió de color Ahora se hizo gris A ver Hay que verla más de cerca ¡Oh! Ok Ya voy a dejar de hacer eso Este es un video serio ¿No? Se acaba de contagiar La familia de Franklin Y yo aquí haciendo tonterías No sé por qué estoy haciendo esto Pues sí Se preguntarán ¿Y dónde está la familia? La familia de Franklin Bueno, según yo Está en el hospital Que está por acá Creo La verdad Es que no puse mucha atención Pero creo que es por ahí Bueno, lo que haremos Ahora sí Es subirnos a nuestro carro Esperar al buen Trevor Y ahora sí Arrancar En Master Sensei ¿Dónde está Chop? En un lugar seguro Él se quedó en la mansión No se preocupen A él no le dio coronavirus Bueno, lo queremos ¡Oh! ¡Wow! Ese tipo No está respetando la cuarentena ¿Qué onda? Ah, bueno Es que sacó a pasear a su perro Creo que es válido ¿No? En muchos países Está permitido Sacar a su perro ¿Verdad que sí, amigo? Muy bien Que saques a pasear a tu perro Pero ponte tapabocas Amigo Ey, tu perro se te olvidó Amigo Regresa a tu casa Maldita sea Y tu perro Y tu perro se va a escapar Digo, menos mal que lo está siguiendo Pero regresa a tu casa Por favor Por favor Amigo Ya, por favor Bueno, está bien Contágiate A ver Trevor Súbete por favor Michael ya se subió Vamos a ir directamente al hospital Creo que sí es donde puse el punto El punto morado Tenemos que seguir solamente el camino morado Y llegaremos al hospital morado Damos vuelta Obviamente no hay nadie en las calles Porque están respetando la cuarentena Solamente pueden salir las personas al supermercado A ir a la tiendita No, mentira Bueno, creo que sí También pueden sacar a su perro a pasear Como lo hizo el compa de hace rato Y creo que eso sería todo, ¿no? Bueno, también a las farmacias Si no me equivoco Ey, ya hemos llegado Creo que es ahí Ahí están las ambulancias Ese es el hospital Esos bastardos de mintieron El hospital no era morado Rayos Ok, nos vamos a estacionar por aquí Tenemos que ir a buscar a la familia de Franklin Uy, espero que no me atropellen Porque hay mucho tráfico a estas horas No, mentira A ver, vengan por favor amigos míos Soy familiar Bueno, esposo y padre Bueno, a nadie le importa Les iba a decir a los policías Que yo tenía familia aquí Que me dejaron pasar Pero es que ni siquiera Les importó Me ignoraron Chicos, no sé a dónde Debamos de ir No sé dónde esté mi familia Esto está muy grande Eh, Master Sensei Pero aquí se vienen a hacer los test No De hecho, es muy poco higiénico No, qué carajo Con razón se está yendo a la ñonga Los santos Con razón todos se están contagiando Maldita sea Ey Trevor, ¿qué haces? ¿Por qué estabas corriendo por allá? ¿Qué rayos? Bueno, se supone que en el video pasado Nos fuimos a hacer el test Y ahí nos dijeron que teníamos el coronavirus ¿No? Dimos positivo en la prueba Por eso le dijeron que se quedara en su casa solamente Y ahí se iba a poder recuperar Pero en esta ocasión Las personas que están por aquí En este hospital Son las que ya han presentado síntomas Y las que se vinieron a hacer la prueba del coronavirus No, no hay que acercarnos tanto De igual forma Todas estas personas presentan síntomas Son casos sospechosos Y tenemos que buscar a mi... Trevor, ¿te puedes quitar por favor? O sea, nada más veniste a estorbar Maldita sea Bueno, sí, todos estos son casos sospechosos Y, ey, vean esto What the fuck Esto es muy turbio Ahí hay un osito de peluche Y hay sangre ¿Qué, qué, qué carajo? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con la niña? Bueno, chicos Vamos a buscar a mi hijo ¡Oh, no puede ser! Esto es muy raro Una bolsa flotante ¡Wow! Esta no me la esperaba Bueno, no hay que hacerle caso a esto Es un error del juego Ey, vean esto Aquí hay unos vidrios Y estas personas ya son pacientes con coronavirus Vean esto Wow, hay que tener cuidado No hay que acercarse mucho Bueno, sí me voy a acercar por la anécdota Más que nada Ey, what the fuck Están todas pálidas Vean Ah, qué onda Mejor me voy Vengan por acá No se vayan a contagiar Ustedes ya están grandes Tienen más riesgo, la verdad A ver, por acá ¿Qué hay? ¡Ah, qué onda! ¡Chicos! No me lo puedo creer ¡Pero qué! ¡Qué onda! Pero qué rayos, chicos Aquí hay gente muerta Y hay sangre Y moscas también No sé si las alcancen a ver Pero hay moscas por aquí What the fuck Lol Esto ya se puso muy feo Ya se puso bastante feo Tú tienes la culpa No Es cierto ¡Oh, chicos! Me quieren partir la mandarina No Esto no está bien ¡Oh! ¡Defiéndanme! ¡No! ¡No! ¿Qué carajo acabo de hacer? ¡Oh! Ok, aquí no pasó nada Voy a intentar no golpear a la gente Porque esto puede salir muy mal ¿No? Y no queremos que salga mal Queremos que mi familia se recupere Y debo de encontrarlos Y no sé dónde estén, la verdad Pero, bueno, vamos a intentarlo Ok ¿Los ven? ¡Oh! Aquí están, aquí están, chicos ¡Perfecto! Digo, no está perfecto Se supone que ellos tienen los síntomas Ahí está el pequeño Francis Y mi esposa La esposa del buen Franklin Vamos a ver ¿Qué nos dicen los doctores? A lo mejor ya le están haciendo las pruebas No tenemos ni idea ¿Cómo se contagiaron? Bueno, Franklin se los contagió Digo, no me debería de estar riendo Pero sí, pasó eso Chicos, estamos aquí con el doctor Nos está dando los resultados del test Que le hicieron a mi esposa y a mi hijo Me acaban de dar una buena noticia Mi hijo no está contagiado ¡Ey! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Wow! Aquí estás, pequeño amigo No estás contagiado Estás libre de virus Oh, bueno, menos mal Una preocupación menos Ahora nos van a dar el resultado de mi esposa Vamos a ver qué nos dicen Lo siento, Mr. Franklin Pero temo que su esposa Ha contraído el coronavirus ¿Qué? No me lo puedo creer, chicos Mi esposa tiene el coronavirus ¿Y ahora qué va a pasar? Esta está muy mal Chicos, acaban de trasladar A la esposa de Franklin Para acá Para cuidados intensivos Veanla Está ahí No nos podemos acercar mucho El pequeño Francis ¿Dónde está? Aquí está Está viniendo Perfecto Oh, no, pequeño Francis No te preocupes Todo va a salir bien Chicos, están hablando con nosotros Ahora mismo los médicos Nos acaban de decir Que mi esposa está muy grave Que está avanzando muy rápido En la enfermedad Y aquí me están acompañando El hijo de Franklin Michael y Trevor Ey, vean la cara de Franklin Está muy asustado ahora mismo No sabe qué va a hacer Vean sus ojos Están bailando No, chicos No sé qué vamos a hacer Creo que Michael está llorando Vean Pero, ¿qué está pasando? Trevor ¡Oh, lo siento! Bueno, ¿dónde lo habíamos dejado? Sí Trevor, creo que está llorando también No puede ser Qué triste es esto El pequeño Francis está como sin nada ¿Qué le pasa? ¿No tiene sentimientos o qué? También los doctores nos están diciendo ¿Qué carajo? Chicos ¿Se está escuchando algo por allá? Ey No 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 me lo puedo creer Chicos No ¿Qué rayos? No 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 me lo puedo creer La esposa de Franklin Acaba de morir ¿Qué rayos? Acaba de pitar el aparato ese Oh No 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 Ah 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 Chicos No me lo puedo creer Esto está muy mal ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? Chicos Todos están muy tristes Ahora mismo La esposa de Franklin Aún tiene los ojos abiertos Esto es muy triste No Maldita sea No sé qué acaba de pasar Pero creo que vamos a dejarlo Para el siguiente episodio En fin ¿Qué más les puedo decir? Suscríbete al canal Si te ha gustado el video También activa la campanita de notificaciones Sígueme en Twitter Facebook E Instagram Dale like Otra vez Si quieres la tercera parte Y sin más Los veo en el próximo video Adiós Biches Chau 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 ¡Suscríbete al canal!